Esto es La Palabra en Vos. Soy el padre Fabián Rovere, sacerdote de la diócesis de Canelones, y el Evangelio que la Iglesia nos invita a meditar en este día es el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer del cielo fuego para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos muestra a Jesús por encima de las perspectivas humanas. Si bien él es fruto del amor de Dios que se encarna para compartir toda nuestra realidad menos el pecado, también nos enseña a levantar la mirada y a no quedarnos con las reacciones meramente humanas. Esta realidad de Jesús rumbo a Jerusalén hace que los de Samaría no le dieran alojamiento porque ellos no se hablaban con los judíos. Habían dificultades. Y Jesús iba a Jerusalén. Por eso, este Evangelio es el Evangelio del perdón verdadero. Cristo que manda a esos apóstoles a avisarle a la gente del pueblo que iba a parar allí. Y estas personas de Samaría que no están dispuestas a darle lugar precisamente por esta dificultad, por esta división. Por eso, esta propuesta de los apóstoles, de destruirlos, molestó mucho a Cristo. Molestó mucho. Porque en realidad, la esencia de la prédica de Jesús también es el perdón. Y el perdón de corazón. Y es cierto que es difícil. Pero permanentemente, y particularmente en este Evangelio, Jesús nos invita a tener la actitud del verdadero perdón. Un perdón que no solamente beneficia al que realiza la ofensa, sino que también beneficia al que sufrió la propia ofensa. Porque libera. Cuando uno perdona de corazón, independientemente de si el otro acepta o no el perdón, y Dios quiera que sí lo acepte, también esa misma persona se está liberando, porque está dejando de lado la ira, está dejando de lado todo ese veneno que significa justamente no tener la capacidad de perdonar y seguirle dando vueltas al asunto para que la vida se transforme en una vida llena de rencor, llena de odio. La mejor forma de liberarnos, esto es teniendo la actitud de Jesús. El perdón verdadero, ante una gran ofensa, ante una dificultad, pero perdonar. Perdonar significa justamente esto, compartir con Jesús lo que Jesús vino en esto de salvarnos con su muerte y su resurrección, a entregarnos a nosotros, que es el perdón. El perdón de nuestros pecados, la posibilidad de estar en comunión con Él, la gracia de sentirlo cerca. Porque cuando uno perdona, libera el corazón. Y cuando hay lugar en el corazón, hay más espacio para ser llenado por Dios. Que con su gracia, con su amor, podamos vivir esta jornada meditando sobre el perdón, hasta donde estamos dispuestos a perdonar. No olvidemos que Jesús en la cruz manifiesta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que María, nuestra madre, a la cual nos preparamos también para vivir este congreso, segundo congreso mariano de Montevideo, nos tome de la mano y nos lleve al encuentro con Jesucristo con ese corazón libre, porque perdonamos como Él, y porque en definitiva vivimos, según su proyecto, su propuesta, que es la felicidad, que es la entrega, y que es esa salvación que nos regala al dar su sangre al morir y resucitar por cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminemos juntos para consagrar nuestra vida a la Virgen María. Día 26 María, Madre de la Patria Te invitamos a rezar esta oración en icm.org.uy Toscas manos de aborigen en el cedro guaraní Tallaron tu dulce imagen y Dios te trajo hasta aquí Más alta que la alta noche, que la luna y las estrellas Blanca nubia y a tus pies, tres angelitos que juegan María la peregrina, tu paso va hacia adelante Tus manos en oración, signo de espera constante Así tan llena de gracia, llena de Espíritu Santo La patria viste nacer a la sombra de tu manto